Entiendan perfectamente qué es la arquitectura, conozcan las capacidades y las características del controlador, al final vamos a trabajar un poco con algunas herramientas, les voy a enseñar algunos tips, para que se fabricen un poco más con la herramienta, hasta donde sea la mayoría de todos ustedes son los que todos ya tienen la tarjeta, entonces de hecho si tienen instalado el CodeWire, son un poco rápidos, podrían seguir de alguna forma, si no de todas maneras recuerden que el instrumento va a estar grabado, después lo van a poder estar consultando, entonces no necesariamente tienen que estarme siguiendo, pero posiblemente uno quiere, adelante, bueno pues empezamos. Mi nombre es Francisco Ramírez, soy de la aplicación en este campo y de hecho soy especialista en la arquitectura Power. Veamos, platicamos un poco del roadmap, de cuáles son los cores de la arquitectura Power, tenemos cores desde el Z0, Z1, pasando por el Z3, hasta llegar hasta el Z7. La diferencia entre cada uno de los cores, es las capacidades internas del core, internamente cada core tiene diferentes unidades de procesamiento, fíjense que son unidades como unidad artista aritmética, unidad lógica, unidad de algunas de las multiplicaciones solamente, algunas de las unidades de diversión como DSP y algunas de las que pueden ser específicamente PROPING POINT UNIT. Entonces dependiendo de la arquitectura y dependiendo del microcontrolador que escojamos, vamos a tener diferentes características, empezando por el core. hablando del bolero es un MMP6 0 0,4 el 0 indica que estamos hablando de un core Z0 el core Z0 ahorita está validando para que trabaje hasta 64 MHz aunque podría trabajar hasta 80 MHz y como pueden ver en el slide va aumentando la capacidad de velocidad conforme aumentamos el número del procesador para llegar hasta 266 MHz en el core Z5 algo muy interesante entre todos los cores es que no importa el código que desarrollen para cualquiera debe de ser totalmente reusable en el core siguiente, es decir, si yo desarrollo el código para el Z0 es totalmente reusable en el Z1, Z3, hasta el Z7 si yo desarrollo el código para el Z4 y de igual forma va a ser reusable para el Z7 aunque para el Z0 si nos queremos ir de para atrás si seguimos ciertas indicaciones podría ser reusable ¿por qué podría no serlo? pues por lo que les acabo de platicar como algunos tienen más unidades internas de procesamiento que otros obviamente si estoy utilizando al máximo los recursos del core más grande no nos podría ir de regreso a ser core pequeño pero bueno son indicaciones que todavía les una parte muy interesante en la familia 56-0x que es realmente la familia del polero es que hay otros integrales de la familia si me recuerdan bien el polero es primero que es 56-0x 4P pues la B es de polero y es porque este microcontrolador está muy enfocado a aplicaciones body motriz que es body bueno body estamos hablando de que son los digamos las computadoras de viaje o las computadoras que están controlando las luces del carro todo lo que tenga que ver con luces con los motores las ventanas los seguros las luces internas etc todo eso todo eso se le llama aplicación de body y también las comunicaciones lo que están aquí dentro del vehículo pero estamos hablando de que también hay MPC 56-04-S o P o M como estamos viendo ahí la M es de 1 con la P de Pitcus y la S de Spectrum en el emparquetado por ejemplo de 100 pines de cada una de estas cuatro familias estas cuatro familias son PIN a PIN incompatible obviamente si estamos hablando de que Spectrum es para diseñar diseñar clústeres que son el tablado de interrupciones de información del carro pues tiene un periférico extra que no tiene en el volero que se llama Disilio y es para controlar batallas gráficas o el Mónaco tiene un periférico extra que se llama Isipillo que es para control específico y fino de motores que no tiene el volero entonces es muy interesante esta capacidad que tiene esta familia que se hagan PIN a PIN incompatibles por ende el código también se puede re-usar y preparan su hardware para estar recibiendo utilizando uno u otro controlador también se puede hablar de nuestro portafolio para aplicaciones BODY como podemos ver ahí tenemos trabajando con la familia 55 y es 130 nanómetros antes ahora pasamos al volero que es de 90 nanómetros y como pueden ver las características han ido mejorando bastante y se espera que en un futuro lleguemos a un microcontrolador que se llama un representante 116 de hueca o de diseño y ya va a tener hasta 2 megas de flash de termos 126 de RAM que se pueden notar es bastante y los que ya toman la oportunidad de leer un poco el manual de morero están estudiando un poco se podrán haber dado parte que es literalmente es un verdadero muy bonito solo es un corte de hacer imagínense los programos 116 168 vamos hablando de corte z6 en eso se podrán hacer un microcontrolador y para los que no lo han estudiado ahorita nos vamos a dar cuenta de todas esas características para entender un poco la nomenclatura de que esto nos implica el 56.0 o a otro B o 56.0 o algo aquí está desglosada en nuestros bloques azules toda la nomenclatura MPC bueno la M implica que ya está calificado para poder ver ese nomenclado tal y los que hayan pedido muestras por ejemplo se darán una diferencia es decir MPC van a decir BPC la P implica que es un parzango el PC pues es un cortado de fuertesí el 56 es que es la plataforma de la familia 56 como lo sabíamos en el año anterior hay en partida de la familia 55 o familia de la familia 55 es de 130 nanómetros y de la superficie de la cantidad de nanómetros ¿qué son los nanómetros? los nanómetros estamos hablando del tamaño de cada uno de los transversores que comportan el número luego después del 56 sigue otro número o un tercer número en el caso de huele a ver un cero lo que estamos viendo ahí estamos hablando de que es un corte cero si tuviéramos por ejemplo un 56 4 estaríamos hablando de un corte y un c14 y las indicaciones de cuáles son los cortes y después el cuarto número me está indicando que estamos hablando de la campaña de Flash 4 para el bolero y creo que es un corte de nanómetros casi de regular el siguiente indicativo es una P no voy a necesitar la P pero la P aquí indica el producto si nos vamos a la B que es la que tiene el bolero pues estamos en la B y la B para el cual poder la siguiente es la miniatura que ya son otros indicadores y eso ya son más específicos al impactado la temperatura y etcétera otra característica muy importante de la familia de bolero en específico es que por ejemplo si utilizamos un bolero de 100 pines de 128K de Flash y de repente nos damos cuenta que necesitamos más Flash porque en nuestra aplicación nos lo refiere así y queremos brincar hasta 512 si es el mismo empaquetado de 100 son totalmente pin a pin compatriotas no nos tenemos que preocupar por hacer el hardware ni el software en realidad como son el mismo mi computador son el que tenemos con memoria y esto nos ayuda a estar yendo mejorando nuestra aplicación mejorando nuestra plataforma y si de repente queremos brincar a 144 o a 146 subines probablemente no todos los pins sean compatibles pero va a ser compatibles de los interpines esa es otra característica interesante y ahora ya llévanos a los building blocks de los que vamos a utilizar para este concurso los que vamos a llenar este es online la arquitectura está dividida en maestros y esclavos como podemos ver aquí en este caso solo hay un maestro que es el core Z0 después tenemos efectuado lo que son los esclavos que estamos hablando de que son los periféricos y las memorias los periféricos son los esclavos a través de este puente que tenemos aquí y entre ambos entre maestros y esclavos hay lo que llamamos croc o switch ahí estamos ahí vamos a aplicar los esclavos muy interesante de esas tecnologías ella tiene lo que llamamos PAM que es Noodle quien ya ha leído un poco de sistemas escribidos o aplicaciones escribidas pero no ha podido leer en el momento que es muy importante para aplicaciones que se van a producir es muy importante tener un doder lo que usualmente se hace lo que usualmente se hacía nosotros estamos intentando cambiar el modelo es que se le hacía un doder por software es un bootloader simplemente como sabemos por ejemplo las computadoras siempre cuando las prendemos antes decía BOOL estaba booteando la computadora o probablemente ahora ya no en la mayoría de las computadoras ya no lo dicen pero lo que está haciendo cuando vemos el logo de Windows en la pantalla está booteando ¿qué significa que está booteando? pues está cargando el sistema está cargando el sistema operativo está poniendo la cualidad del sensor está estabilizando el reloj del sistema etcétera y está cargando también el software de aplicación en cierta localidad de memoria eso es lo que es un grupo de aplicación esta familia microcontrolador es lo que trae embebida en cargo simplemente a través de una ligera configuración del banco digo desde donde botea ya sea desde un periférico de comunicación o desde el mismo plan del banco el siguiente integrante de la familia bolero es el 607 y 7 es por 1.5 de flash la diferencia entre este bolero y el anterior es que este bolero ya tiene DMA como puede tener la display tiene una RAM aparte de tiene una RAM más grande pero en este caso tiene más periféricos de comunicaciones y el ADS de este ya es alta de 12 bits mientras que el bolero de 0.4 que está utilizando el máximo es que 10 bits el crossbar aquí les platicaba si quisiéramos hacer una analogía para ser un poquito más claro para qué nos sirva el crossbar podemos pensar que el crossbar es como una avenida con diferentes carriles estos diferentes carriles los cuántos carriles va a tener nuestro controlador esto depende mucho de los maestros que hay en la arquitectura por ejemplo que tenemos aquí hay dos maestros en esta arquitectura que explica sobre los dos carriles eso que implica que va a haber dos maestros comunicándose cambiando datos de información con dos esclavos diferentes al mismo tiempo lo cual implica la velocidad de trabajo de procesamiento interno más rápido bueno hay muchos benchmarks en el mercado ahorita que en realidad están indicando y demuestran que la velocidad de lo que trabajan los bienes de funciones que luego pueden realizar los de la hardware es bastante alta y otra característica que le da para que sea tan rápido también es que todos los todo el core todos los cores principales aparte de tener acceso a la flash a través del crowbar también tiene un acceso directo por la parte de atrás donde se pone una puerta trasera a la flash eso que implica que por ejemplo si el DMA está accesando a la flash y está enviando cierta información del nuevo la flash pero el core en ese instante también quiere comunicarse con la flash si son si estamos hablando de diferentes bloques de memoria se puede significa bueno si tengo una arquitectura de 5 maestros pues podría tener hasta 6 comunicaciones con los esclavos el bus de los bares de los bits están platicando el audio está un poquito malo bueno voy a hablar un poquito más despacio voy a hablar un poco más despacio para que no se quede donde salga bueno el siguiente tema que es de los más importantes en la arquitectura son los relojes que podemos ver aquí en el slide principal tenemos diferentes fuentes de reloj y es muy importante que las entiendan para que ustedes decidan y sepan cuál fuente de reloj han estado utilizando dependiendo de su aplicación cual es la magnífica directamente antes de establecer ahí de los los bloques para que sea un poquito más claro como pueden ver aquí en este diagrama tenemos cuatro fuentes de reloj que son las que también ven de ahí claro dos externas y dos internas las que son las externas es por ejemplo la primera que es FAS External Oscillator que puede ser un cristal o cualquier arreglo de reloj desde 4 hasta 16 MHz la que sigue es un FAS Internal RRC que es un arreglo interno de RC que va a trabajar a 16 MHz después tenemos un Slow External Oscillator que podemos conectarle a un cristal externo de 32 MHz solamente o el Slow Internal RC que es un reloj interno aparte del 16 MHz este es de 128 MHz bueno dependiendo de nuestra aplicación nosotros tenemos la opción de escoger alguna de estas cosas fuentes de reloj en el caso de que no tengamos un cristal externo podemos utilizar el FAS Internal RC que es de 16 MHz bueno después de haber escogido la fuente de reloj para nuestra aplicación esta misma la podemos introducir al FMPL y levantarla hasta 64 MHz bueno o también podemos en vez de multiplicar la frecuencia para levantarla el bus hasta 64 MHz en vez de eso podríamos meter por ejemplo los 100 MHz a este emisor desde 1 hasta 32 depende de la aplicación y la velocidad a la que acabamos correr podríamos meterlo ahí por ejemplo dividirlo entre 8 dividirlo entre 2 para obtener 8 MHz en el sistema entonces esos 8 MHz se van a venir aquí esto es como un multiplexor y lo que sale del multiplexor es en realidad el reloj del sistema esos 8 MHz va a ser algo que va a estar trabajando del core pero aquí viene algo más interesante esos 8 MHz van a entrar a estos juegos de periféricos ¿por qué juegos de periféricos? la arquitectura depende mucho del microcontrolador pero en la arquitectura estamos hablando de que están agrupados en diferentes equipos los periféricos eso significa que por ejemplo en el periférico en el set de periféricos número 1 voy a tener a Khan a Khan y a Enimaios en el set de periféricos 2 voy a tener Lean y el ADC ¿por qué? ¿por qué tendría para qué me interesa tener por separado estos set de periféricos? bueno puede que en algún momento mi aplicación solo esté haciendo conversiones de ADC no voy a estar recibiendo comunicaciones Khan eso yo lo sé entonces pues en realidad apago este divisor lo puedo apagar y le voy a dejar de llegar el reloj del sistema a Khan porque no lo voy a estar utilizando pero en mi set de periféricos yo quiero que el ADC esté corriendo desde a 8 MHz esté corriendo a 4 entonces lo divido otra vez en 2 y aquí me van a llegar 4 MHz y así puedo hacer todas las combinaciones que yo quiera y que yo necesite pero podría decir bueno y para qué está el complejo para qué necesito tantas divisiones para qué necesito separarlos y agrupados como todos sabemos hoy en día es muy importante que todas las aplicaciones sean green que es esto de green pues estamos hablando de que necesitamos ser ecológicos necesitamos ahorrar energía necesitamos de alguna forma aportar con nuestros diseños al cuidado del ambiente alrededor de nuestro mundo entonces bueno teniendo el punto si le cancelo el envelopo del sistema a un set de periféricos eso implica que cierta cantidad grande de transistores van a dejar de lajear y eso implica pues que va a dejar de circular corriente a través de esos transistores lo que implica que no vaya a conseguir tanta o que también que gano si divido los 8 MHz del sistema en 2 para que le lleven solo 4 a la DC cuando internamente yo pude haber hecho la división con mi timer de la DC pues si lo pude haber hecho pero de nuevo van a estar lacheando con una frecuencia un poco más baja lo que implica que va a haber menos consumo de corriente y van a decir bueno pero me estoy ahorrando micro amperes igual y hasta son nano amperes pero si suman los nano amperes de todos sus carritos de todos los carritos del mundo y todas las aplicaciones de todo el mundo pues la verdad van a llegar a ser varios miles de amperes a eso estamos hablando cuando esta plataforma ayuda a que todas las aplicaciones sean muy global o de los otros me preguntan por aquí si se puede que no puede ser no puede ser la persona nos preguntan el FIC se puede conectar al PLL si cualquiera de los dos relojes rápidos ya que sea el FAST externa o el FAST interna lo pueden conectar al PLL y bueno el PLL pues ya que me están haciendo la pregunta el PLL para que me sirve el PLL bueno justamente todos los microcontroladores tienen un PLL pero es solamente un PLL en el caso de la arquitectura Power estamos hablando que es un FM PLL la idea esencial del PLL es darle al micro la capacidad de multiplicar de aumentar la frecuencia de digamos el preloj interno del preloj externo del controlador para poder llegar a frecuencias un poco más altas pero como todos sabrán un PLL es una regla en realidad es básicamente un arreglo de resistencias y capacitores que a través de ciertas configuraciones están aumentando están incrementando la frecuencia bueno un FM PLL es aparte es agregarle a la arquitectura del PLL un multiplicador de frecuencia y me imagino y aquí es la metálica de todos es un 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 Bueno, entonces les platicaba El FBPL es un multiplicador de frecuencia ¿Qué va a ser esto? Al multiplicar una frecuencia Lo que estamos logrando Es hacer una frecuencia de salida Mucho más estable Mucho más fija Sin tanto de variaciones Tanto de voltaje como de frecuencia Y después al meterla al PLR El ejecutor que vamos a obtener Número 1 es una frecuencia bastante más estable Que lo que vendría saliendo del FBPL Entonces con este FBPL Lo que vamos a estar logrando es Ir desde mis 8 megapíxeles Que vamos a tener en mi reloj de entrada O 16 Poder llegar hasta 64 MHz Pero no solo eso Al también ser un FMTTM Combinado con un PLR Las posibilidades que yo tengo Para lograr relojes de sistema Complicados Son más fáciles Es decir Si yo quisiera que mi aplicación Estuviera corriendo a 30 MHz Pero mi reloj de entrada De 8 MHz Pues la verdad Si lo piensan No hay un Matemáticamente No hay un multiplicador Directo Para llegar de 8 a 30 Entonces tendría Si fuese un PLR Común corriente No podría llegar a 30 MHz Pero gracias al FMTTM Si puedo llegar A algo muy similar Probablemente no a 30 Pero algo muy similar a 30 Que podría ser 29.9 O solo 29 Como puedo saber Si si o si no En el datasheet Hay una tabla En donde Yo puedo ver Todo el tipo Y las cantidades De conversaciones Que puedo hacer Para poder llegar A diferentes Valores de Reduces del sistema Y les voy a dar A los slides Que les decía antes Bueno Este es Acaba que El rápido El control de 100 MHz El slow interno Así Bueno Ahora Llenamos a este Este El reloj lento Interno Del controlador De 100 MHz Nos va a estar A ayudando Cuando estamos En modo Low Power Con esto Tenemos en Modo Weight Por ejemplo El único Reloj Que va a estar Funcionando Es el Interno De 128 KHz ¿Para qué me va a servir? Pues para Poner alguna interrupción Para en cierto momento En cierto punto Que me va a lograr Despertar Porque si Se me paga totalmente El acceso A los Blojes externos O más bien A los blojes partidos Pues debo De tener De alguna forma De despertarme A menos que Bueno Aunque haya puesto Que me despierte Por alguna interrupción Externa Si de repente Necesito por alguna Situación Despertarme Y no se da Ninguna interrupción Externa Pues tengo Quien me puede estar Conferrando Podrían ser El Bueno Se pareció Como esto Y para También Para hacer Configuraciones Cuando vayas En tiempo real Se puede utilizar Cualquiera De los Relojes Lentos Y Ase 32 O Desintos De 128 Bueno En este slide Ya vamos Para que vean Un poco A qué nos referimos Con el FMPLL Aquí abajo Tiene un ejemplo De como si tengo Ya sea un reloj Externo De 16 MHz O Puedo configurar El FMPLL Para tener 64 MHz En todo Este diagrama Le estaría Yo dando Ciertos valores A estos A estos registros Para que La combinación De los 16 MHz Centrada Con todos Estos filtros Que hay En el FMPLL En el 16 MHz Para el siguiente Tópico Interesante De la E importante De la Arquitectura Los Modos System Modos Y User Modos Ok Los System Modos Se refieren A que El microcontrolador Antes de empezar A correr Pasa por Estas etapas ¿Cuáles etapas? Bueno Primero cuando lo conectamos Lo que viene Y quito que hace Está en el estado De policía Ya que pasó El estado Se va a un modo D-RUN En este modo D-RUN Lo que está haciendo Es esperar A que los Relojes Se estabilicen A que todas Las configuraciones Internas Del muteo Se estabilicen Y después De D-RUN A A RON ¿A cuál RON? Bueno Esta aquí es donde El usuario ya empieza A tener Decisión Y cómo va a estar Trabajando El controlador Puede ubicar RON 0 1, 2 3 Eso se le indica En la configuración Del muteo Lo único que le podemos Decir es A cuál De todo El controlador Y Y ahora también Se fue la pregunta ¿Pero para qué Hicieron tantos RONs? Usualmente Los microcontroladores Solo Hay un error En este caso Tenemos RON ¿Se acuerdan Que les había platicado Que los periféricos Están agrupados En diferentes Juegos? Bueno Aparte Están agrupados En diferentes Juegos A cada A cada grupo Yo le puedo decir Cuando estés Trabajando En modo RON 0 La frecuencia De este grupo Va a ser De 10 De 10 Cuando estés Trabajando Bueno Más bien No a la frecuencia El divisor Del reloj Va a ser De 2 Porque quiero Si mi reloj En el sistema Es de 16 Quiero que estés Trabajando Pero cuando estés Trabajando En RON 3 Quiero que la división Sea de 16 Porque Quiero estar Trabajando A un Y así Hay varias características Que le puedo estar Modificando A todos Los grupos Eso implica Que si de repente Yo brinco Del RON 0 A RON 3 Es porque Yo sé Que las características Iniciales Que debería Cada uno De los grupos Periféricos Me interesan En este sistema Y ahora con esto Pues ahorro Muchísimo tiempo Porque ya no tengo Que regresar A configurar Nada La configuración Sea de ser automática Simplemente Yo le tengo que pedir Cambio de RON 0 A RON 3 Y toda la configuración Que sea de ser automática Ya no tengo que crear Una rutina Que vaya Y reinicialice O resete O reconfigure Ninguno de los grupos Periféricos Sencillamente Cambia Las configuraciones Iniciales De los grupos Periféricos Entonces con eso También también Me ahorro Bastante Y bastante Código Ahora Después de cualquiera De los modos De RON Yo voy a estar brincando Manualmente A modo HOLD Que es detenido O STOP Literalmente Que se detenga Hasta las fuentes De RON O a este HOLD No se detienen Las fuentes De RON En STOP Sí O en STANDBY Que es Módulo PAP A partir de HOLD Y de STOP Cuando salga De alguno de ellos Sí voy a Voy a Empezar Algo De RON Pero si Entra A STANDBY Ahí Continúo Indirectamente De RON Para volver A empezar A A A Bueno Comenzamos Con algunos De los Periféricos Y algunas De las Características De los Estructuradores En este caso Vamos a Los RON CLOCK Y A Los APIS Un RON COUNTER Como Todos lo conocen Es Un contador Que va a Estar Que tiene La capacidad De estar Comenzando En Tiempo Ordenal Porque Venimos En Tiempo Real Puede estar Contando En Microsegundos Minisegundos O Segundos Eso depende Mucho De la configuración Y ¿Para qué Querría yo Contar En Segundos? Bueno Eso ya es Demasiado Depende De la Aplicación Podría Tener Un Reloj Calendario Que Cada Cierta Media Hora Estaba Algo Cada Hora O Cada Dime Entonces Eso ya es La Aplicación En El Caso Del Carrito Yo No Le 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 Quieras Una Cuenta Es RTC Es Conturable Para Cualquiera De Los Tres Los Tres Cualquiera De Los De Los Tres O Para en el mismo periodo. Wake Up Unit Wake Up Unit es uno de los periféricos que bueno, el Wake Up Unit va a estar revisando las dos formas de manipular este periféricos a través de RealTapCounter o de Apple RealTapCounter es un periféricos que van a estar ponentales y generando interrupciones si es que así lo configuramos para mandárselas a Wake Up Unit y Wake Up Unit es el que va a estar administrando diferentes doctores de interrupción díganse pero lo que les dije o algunas otras funciones díganse los fines son configurables de hecho también están agrupados hay tres tres vectores de interrupción diferentes y están agrupados yo puedo escoger uno de ellos para que pueda estar muy diferentes en este número cero llegan y medios comunes llegan en mayo a la cual eso implica que ahí te da también esto implica que yo me puedo despertar un poco o uno de los fines o también decir de wake up si tengo comúnmente cero uno o viceversa un poco o a los dj noines sino que se despierte o dependiendo de la necesidad que tenga el hardware que no vaya a ser computado, pues es el computador de la función de la función de la función. Ahora vamos a decir que es el sistema de reaccionabilidad y de la función de la función. ¿Qué más referimos con eso? Pues es el controlador en general de los paths o los fields. Este controlador ya es un poco más complejo. Si no lo saque, hay tres cosas que puede estar controlando. Lo primero que va a estar controlando es a través de los PCR o PCR. Las funcionalidades de entrada y de salida de cada uno de los fields. Esto significa que hay un registro PCR para cada uno de los fields. Casi. Casi. Si yo tengo, si el controlador que tengo es un apacitado de 100 ms, voy a tener alrededor de 90 registros PCR para poder controlar mis 50 paths que hay en cada uno de los fields. ¿Por qué digo 90? Porque varios de los paths son fuentes para la fuente de voltaje, tierras, lo que sé, o las funciones... Seguro que eso es mejor modificar. Pero bueno, este registro PCR me va a ayudar, como podemos ver en este slide, a modificar muchas de las características de hardware de cada uno de los fields. ¿A qué me refiero? Pues me va a ayudar. Puedo cambiar la capacitancia de cada uno de los fields. Puedo decirle que sea un pin de entrada, o de salida, o a ambos, al mismo tiempo. Puedo agregarle pull-ups, o pull-downs, o a ambos, si yo lo necesito. Y bueno, ¿a capacitancia? ¿Para qué podría, para qué necesitaría cambiar la capacitancia? Pues para modificar el S-View Rate de cada uno de los fields. ¿Y qué es el S-View Rate? Y sus clases de ingeniería electrónica 1 o 2, seguramente les platicaron el S-View Rate. Es la velocidad de transición, que va a ir de 0 a 1. Esto implica, pues dependiendo mucho de la aplicación, puede que sea urgente, puede que sea interante, el hecho de que vaya rapidísimo, de ser homológico. O puede que yo necesite mucho que vaya, que CAM, que esta transición sea volvente. Entonces, dependiendo de la aplicación, puedo modificar también el S-View Rate. Después seguimos a la funcionalidad de los GPIOs, o bueno, más de la funcionalidad de cada uno de los fields. Como seguramente también ya lo han podido ver en el data sheet, cada uno de los fields puede tener desde cero, desde una, hasta cuatro funcionalidades. ¿A qué me refiero? Cada uno de los fields puede ser un GPIO, o puede ser un CAM, o puede ser un CAM, o puede ser un CAM, por ejemplo. Entonces, a través de un registro muy específico, yo le voy a decir, tú, PIN, número 68, quiero que seas simplemente un GPIO. O le voy a decir, tú, PIN 68, quiero que seas un CAM. Y en ese momento, ahí ya realmente se recombra el PART, para que sea, para que tenga la funcionalidad, tipo de skin. Y después, hablamos que también tiene una forma de utilizar las opciones de todos los PINs. Este modulito se va a estar comunicando con el controller. Para, pues, para estar evitando los PINs, va a ser una raízis de, qué tan rápido fue el glitch, qué tan rápido fue la transición. Y si fue mucho menor a un impulso del reloj, en nuestro sistema, el microcontrolador también nos va a estar ayudando mucho a que si hay los fluidos, por alguna extraña razón, tenemos que poder, por ejemplo, emitir algo bien complicado. Ahora, pasamos a la parte de timing. La arquitectura del microcontrolador, hablando de timing, está dividida en los periféricos. Muy importantes. El PIT, que es el provider Interrupt Timer, que es el primero de ellos, es para todo lo que tenga que ver con eventos de tipo internos. Me refiero a que con internos, pues, todos los contadores que quiera generar, todas las interrupciones del sistema que yo quiera generar, las puedo generar con este periférico. que tiene 32 bits de resolución para cada uno de sus 6 contadores, en el caso del borrero de mi casa. Y en los poleros un poco más grandes, el 05607 ya tiene 8 contadores. Este PIT es básicamente eso. 6 contadores que yo los puedo utilizar como interrupciones, que pueden utilizar como contadores solamente, como algún reloj muy específico para algunos de los sistemas. Y estos contadores, estos canales del PIT están haciendo, hay dos de ellos que están relacionados específicamente para trabajar directamente en el caso del canal 2 con el ADC, en el caso del canal 3, por lo que simplemente se construye el UNIT. Ahora, ¿qué otro tipo de eventos de tiempo nos queda? Pues, obviamente, todo lo que tenga que ver con los eventos de tiempo externo, eso nos falta controlar. Para eso está el MIOS, que es el MIOS Modular BIOS System. Cada uno de los microcontroladores siempre vienen agrupados en dos, el MIOS A y el MIOS B. El MIOS 0 y el MIOS 1, depende de nuevo. Ahí sí depende mucho de la documentación, a veces lo ponen la B, a veces lo ponen 0 o 1. Siempre vienen agrupados en dos, y puede haber de 2, 4 o hasta 6 MIOS en cada uno de los microcontroladores. En el caso del polero 50604B, solo tenemos un grupo de dos. y es el diagrama y esquema que estamos viendo en esta instancia. Y, bueno, el IMAIO, cada uno de los IMAIO está compuesto de 28 canales. En el caso de los poleros más grandes, está compuesto de hasta 32 canales. Y, estamos viendo que hay 4 grupos diferentes en cada uno de esos IMAIO. Podemos ver, hay algunos que están en azul, y eso implica que esos canales, que son el 0, el 8, el 16, el 24, van a ser los coordenadores de tiempo de cada uno de esos grupos. Y también estamos viendo que, por grupos, pueden tener funcionalidades diferentes. Si se dan cuenta, algunas de las funcionalidades como de opwmt, se están repitiendo en todos los grupos. ¿Qué implica? Bueno, aquí tenemos la descripción de lo que significa cada uno de estos. 1, el 0, el 0, es. Eso significa que, yo, en ese canal, puedo trigueare un pulso del 0, el 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 0, la ¿qué es? Eso significa que, Son muchas funcionalidades diferentes, hay muchos tipos de programas que lo puedo generar y hay muchos Inputs Capture que puedo estar midiendo con este módulo, pero esto implica que ya no tengo que crear software de ninguna forma para estar creando el pulso del programas o ya no tengo que estar creando software para estar haciendo la medición de un periodo de frecuencia o de un solo pulso, simplemente configuro cada uno de los canales para que cada uno de ellos esté haciendo una de estas funcionalidades diferentes, solo. Pero la frecuencia, el periodo en el que van a estar trabajando va a ser dependiente del canal en azul que va a estar comandando el periodo en todo ese módulo. Bueno, gracias al InMario, también yo pude generar hasta 24 PWM diferentes. Podrían decir, pero, a ver, ¿cómo diferentes? Me acabas de decir que cada grupo está comandado por un periodo en específico. Bueno... más adelante, ahorita les platico a qué me refiero, como te puedo tener. El PWM es totalmente diferente. Como les platicaba, cada uno de los canales tiene su punto de registros individuales. Entonces, eso me va a ayudar, aunque el periodo, bueno, y cada uno de los canales también puede hacer una característica que llamamos Shifting. ¿Qué es el Shifting? Bueno, es un registro que yo le voy a decir, al cual yo le voy a decir... A ver, me están preguntando, si utilizamos el canal 23, ¿nos modifica la frecuencia de todos? ¿Es correcto? Muy bien, alguien ya por ahí se dio cuenta también que el canal 23... Bueno, eso es a través de una compilación muy específica. Podemos configurar todo el grupo de... todo el IMAILS A para que el canal 23 sea el que comande a los cuatro grupos. Si es la necesidad de ustedes, se puede, o también pueden hacerlo por separado. Entonces, esa fue una muy buena pregunta. Bueno, empezando a lo que está platicando, esta característica de Shifting implica que yo le puedo decir a este registro. Quiero que el canal 10 haga un Shifting de 5% con respecto a los demás canales. Entonces, a lo mejor estoy generando un PWM con la misma frecuencia de 1 MHz, en todo ese grupo de grandes verdes, pero al yo le pasarme un 5%, implica que el PWM va a empezar un 5% de tiempo después. A esto me refería con que puedo tener hasta 24 PWM diferentes. Porque ya por el simple hecho de que empieza un 5% después que los demás, con eso ya puedo considerar que es un PWM diferente. Bueno, desgraciadamente no los estoy escuchando, pero me gustaría que se preguntaran por un momento, y bueno, pero ¿para qué diablos me serviría tener Shifting en todos los canales? Entonces, pregúntenselo un instante. Bueno, creo que ya se lo había preguntado. Y, uno, dos, tres. El Shifting me sirve, por ejemplo, cuando estamos hablando de lámparas, LEDs, focos, o hasta motores interconectados, estamos hablando que hoy en día la mayoría de los lámparas ya no se conectan directamente a un voltaje. ¿Por qué? Como, por ejemplo, los focos análogos, aunque los vemos aparentemente prendidos todo el tiempo, pues en realidad no están. Tienen una frecuencia de 60 veces que nuestro ojo no es capaz de ver. Entonces, por eso para nosotros aparentemente están prendidos todo el tiempo. Pero no. Antes los LEDs sí los prendíamos interrumpidamente. Es decir, le aplicábamos 5 volts al LED, y ya estaba prendido, y así dejábamos. Hoy en día no. Hoy en día el diseño de Lighting es muy diferente. Hoy en día todas las lámparas de sus hoteles ya también se prenden a través del TWM. TWM es bastante más, es decir, una frecuencia bastante más rápida. Eso implica que cuando están prendido y apagando una frecuencia bastante alta. ¿Para qué adquiero que están prendido y apagando? Pues, lo que se había platicado antes. Ahorro por el consumo de corriente, que se vea menos. Pero bueno, entonces, regresando a la parte de shifting. Si yo voy a estar prendiendo 4 lámparas que están trabajando, o sea, 24 volts, pues voy a estar prendiendo a una frecuencia bastante alta. Pero las que prendo las 4 al mismo tiempo, pues imagínense, 24 volts, una lámpara, pues consumen usualmente 8 amperes, 8 amperes, 8 amperes. Si las prendo las 4 al mismo tiempo, pues el pico de corriente de entrada de corriente va a tener, va a ser altísimo, muy muy alto. Lo que implica que a todas les va a entrar ese pico. Entonces, eso me degrada la vida de cada una de las lámparas. ¿Pero qué pasa si hago shifting de 1, 2, 5, hasta 10 por ciento de cada uno de los cero grandes? En realidad, al final, mi ojo no va a notar ese shifting. Pero las lámparas sí lo van a notar. ¿Por qué? Porque el pico de corriente de encendido de cada una va a ser en instantes diferentes. Entonces, me sirve para aligerar el consumo de corriente, me sirve para también eliminar ruido en la línea. ¿Por qué? Porque también yo al tener un pico de consumo de corriente muy alto, eso me agrega el electromagnetismo, me agrega el electromagnetismo. Y créanme, no necesitan tener cantidades altas del electromagnetismo. Me están preguntando por ahí, el retorno entre el canal 0 y 1, hace referencia a un clínico. ¿Qué indica esa flecha? Indica que podemos utilizarla de alguna forma como una interrupción. Me platico también de qué es una interrupción. Si por alguna razón se les... Es que esa es una interrupción un poco más específica. Si hay una referencia a esa flecha que está muy bien. Pero para ponernos más rápido, si en el píxel, que en realidad sí son pocos canales, unos 6 canales de tiempos internos para generar interrupciones, se les acaba. También pueden usar los canales de images como corretadores o como interrupciones. ¿Por qué? Porque cada uno de los canales de images tiene su contador propio. A pesar de que el canal 0 va a estar dirigiendo el periodo de cada grupo, el canal 0 va a estar dirigiendo el periodo de los murados, por ejemplo. Pero cada uno tiene su contador interno. Van a estar contando exactamente en el mismo periodo, pero tiene un contadores individuales. Entonces, por ende, podemos utilizar cada uno de los canales como interrupciones o como retos de tiempo. Para wake up, etc. Si pudieron notar la animación, aquí solo les estoy mostrando una de varias funcionalidades que tiene el images. Esta funcionalidad es, por ejemplo, el single action input capture. ¿Esto qué implica? Pues según el nombre de esta funcionalidad, es que voy a configurar X canal, un canal N, para que cuando detecte un input capture, yo le puedo decir que sea en subida o en bajada, cuando detecte, me avise y, bueno, por ejemplo, aquí ya estoy viendo que ya lo detectó. Entonces, la bandera de detección se va a dar cuenta en qué momento va a salvar el momento en el que lo detectó y me lo va a guardar en el registro A. La siguiente es que vuelva a detectar un pulso de subida. Va a volver a hacer lo mismo y así lo va a estar haciendo. Cada que detecte un flanco de subida, porque yo lo detecté como de subida, me va a estar salvando en el registro A el distante en el que sucedió. Bueno, lo que ahí sí mi aplicación tiene que estar consciente de que tenemos que estar atendiendo esta bandera, la bandera que vemos aquí, para poder saber el valor que está en el registro. Si queremos ver, sigue siendo un pulso de subida. Ahora vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de un pnm. Puedo configurar cada uno de mis clientes para que arranque. Vamos a hacer una medición de un pulso, el ancho de un pulso. Entonces, yo simplemente le doy a esta configuración y lo que va a hacer es, si dan aquí la señal de entrada, detectó un pulso de subida. Entonces, guarda la información del pulso de subida en el registro B. Continuamos, de repente se da un pulso de bajada. Entonces, aparece ahora sí una bandera para indicarme que ya tengo dos valores diferentes, tanto en el pulso de subida como en el pulso de cuánto fue el tamaño del pulso del pulso que estoy obteniendo en ese momento. Pues vean, lo voy a volver a hacer. Pero me va a dar un banderazo para que yo me esté pendiente de ello hasta que ya sucedieron los dos eventos. subida. Obviamente, en algún momento el contador se va a llenar y va a brincar de un valor alto a un valor muy pequeño. Entonces, ahí también tienen que estar conscientes de esta parte, de que de repente puede haber una resta de un número muy pequeño o muy alto, y puede llegar a un número negativo. Entonces, eso tienen que considerar los algunos. Y bueno, aquí en la presentación tengo cómo están trabajando cada una de las funcionalidades diferentes que son 12, de Mayos, para no invertirle tanto tiempo a eso. Después, por favor, consultenla. En realidad es nada más una forma gráfica de explicar cada una de las funcionalidades. Está interesante. Si es que llegan a no entender las funcionalidades, pues en la presentación hay bien explicado ahí en el mar. Le preguntan, ¿cuál es la máxima frecuencia que puede disparar el input capture? ¿La máxima frecuencia que puede disparar? Pues el input capture, en realidad, es una funcionalidad para medir pulsos de entrada. ¿Cómo se dice que es lo más rápido que puede estar poniendo? Si la pregunta es, ¿qué es lo más rápido que puede estar leyendo? Pues, acuérdense que cada uno del... Bueno, recuérdense que tenemos un reloj de sistema. Empezando por ahí, dependemos mucho de ese reloj de sistema. Si no es lo suficientemente rápido para medir... Bueno, si mi reloj de sistema está a 8 MHz, tengo una señal de 6 MHz, obviamente no veo por eso también bien esa señal de 17 MHz. Pero si mi señal es de 1 MHz, pues bueno, estando por ahí ya. Al menos ya estamos libidos. Después, si el computador, el grupo en el que está mi canal, está ajustado a ese periodo, pues no voy a tener ningún problema. Bueno, esas son las dos características que tenemos que estar revisando para... Para estar conscientes de si se puede o no se puede, ya estar haciendo una visión de la frecuencia de edad. Bueno, aquí están todas las funcionalidades libres. Tienen que estar ahí para su consulta. Ya vamos a hacer una explicación de la frecuencia de las funcionalidades. Ahora, pasamos a otra funcionalidad de GMIOS, que no tiene que ver... No tiene que ver tanto con el Focaccio o el Focaccio o el Focaccio. Vamos hablando de que tiene unos filtros centrados programables. Esta característica también es muy interesante. Porque en realidad yo no lo he visto en ningún otro controlador en el Focaccio o el Focaccio, pero no lo he visto en el Focaccio o el Focaccio. El Focaccio, que es un Focaccio o el Focaccio o el Focaccio o el Focaccio, este contador me va a estar literalmente contando cada uno de los eventos si la señal pasa a cierto número de eventos, cierto número de cuentas, sin modificar, sin cambiar, como lo veo aquí en el ejemplo, este contador, este filtro me va a estar avisando. ¿Esto qué implica? Pues a lo mejor yo estoy sensando en esta entrada de imágenes, la frecuencia o la velocidad de un motor, poniendo un motor, cuando está corriendo todo el tiempo, pues me va a estar enviando pulsos todo el tiempo, pero de repente, en teoría yo sé que el motor está corriendo, pero de repente dejo de recibir los pulsos, ya van 4 pulsos y la frecuencia que nos deje de recibir los pulsos. Híjole, pues, entonces eso implica que, aunque no lo he detectado de alguna u otra forma, implica que algo está sucediendo extraño, ya sea en el sensor o en el motor. Entonces, esto me está sirviendo como alarma para detectar ciertas funcionalidades. Y no lo tengo que programar por software, no tengo que crear toda una función, toda una rutina de sensar, estar sensando, si eres tu fin, estar contratando, generando un contador, si ya llegaste a 4, ahí no. Ya está todo el hardware, simplemente lo configuro, yo le digo cuántas cuentas, listo. Un contador es más, cuando yo les dije, ¿cuál? Por ejemplo, un contador es de 5 bits, pues, ahí utilizan un contador. Ya le cuentas que ustedes quieran. En el caso del ejemplo, ya está, el contador está a 4 bits. Bueno, entonces esto les va a generar también una interrupción. Y, bueno, si por alguna razón la siguiente entrada vuelva a ingresar, pues, se resetea el contador y, bueno, está. El core, bueno, el core, como les había platicado en un principio, tiene diferentes unidades de procesamiento internas. A pesar de que el core es simple issue, que implica que solo puede atender una instrucción por, por, eh, el core del reloj. Lo que sí tiene, tiene algo que llamamos perfecting. ¿Qué implica el perfecting? Que, aunque solo va a estar, eh, haciendo una instrucción por el instante, el core, eh, por anticipado ya sabe que, cuál es la instrucción que sigue, si es una genética lógica, o sea, eh, el core ya lo sabe, entonces, lo pone en el buffer de las instrucciones, eh, a la unidad que le corresponde, lo que implica que está trabajando muchísimo más rápido que un core que no hiciese perfecto. En realidad, esta no es una característica que ustedes puedan utilizar o aprovechar, eh, pero es para que conozcan parte de la arquitectura. Una parte muy importante que deben de hablar de la arquitectura, es que estamos, eh, esto trabaja con Big India. Usualmente, la mayoría de los microcontroladores que van a encontrar en el mercado, que son de 8, 17, casi todos trabajan, pero no yo India. Y, muy probablemente, eh, 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 esto ha sido el India de lo que han trabajado con todos los microcontroladores. Bueno, en este caso, tienen que estar muy conscientes de que este microcontrolador es Big India. ¿Eso qué implica? Bueno, ustedes están acostumbrados a que van a, a que siempre leen los, las palabras, las, 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 las. Las, 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 las que lea la división 0, lo que va a hacer, va a leer los bytes A, B, C y D, o si yo le digo que vaya y lea la división 6, que lea los 2 bytes, lo anterior que le dije es que leí que leía una palabra, un word, un word que está compuesto entre los bits, que son 4 bytes, o si yo le digo que lea la división 6, media palabra, un word que lea 16 bits, va a leer solamente el genio de la lucha, es muy importante porque en el entrenamiento del año pasado no les platiqué esto y causó un poco de confusión, pero bueno, en este caso se los platico para que estén muy cocientes, esto implica que también los registros, todo, memoria, registros, todo, lo manejan para ser vigente. El BLE variablemente común, esto también es una característica que en el bolero, que tiene Cores 0, no lo pueden modificar, ya viene impedida y no van a poder inventarla, en los más Cores a partir del 1 hasta el 7 si yo lo pueden inventar. ¿Qué es el BLE? BLE, como su nombre lo dice, es un módulo interno en el Cores que nos ayuda a reducir el código que se genera. Y es algo un tanto diferente al compilador, el compilador es el que hace el BLE y la identidad, quizá de alguna forma el código creado, pero el BLE no es un compilador que está en la computadora, el BLE es digamos una funcionalidad del Cores que va a estar reduciendo el código por sí solo, es decir, ya tiene cierta forma de evitar, por ejemplo, redundancia a lo que me refiero. Si tengo una funcionalidad de un contador, bueno, aquí tenemos dos funcionalidades de dos contadores diferentes. Pero al final del día, el periodo de sí mismo, las cuentas prácticamente son las mismas, simplemente lo cargan una variable diferente. Entonces el core vale sí, bueno, quiero dos funciones, lo voy a reducir a una sola, simplemente voy a tener dos sonidas diferentes que voy a estar checando. Eso que implica, implica que el código me va a reducir bastante, como cuando vayan a tablar, voy a llegar a reducir bastante el código, y eso implica que estás en memoria. Aunque voy a tener una disminución en el performance, ¿por qué? Porque en una funcionalidad de un contador voy a estar checando a cuál de las dos variables le apetece ese resultado. Entonces me va a reducir un poco el performance, bueno, pero tenemos, hemos hecho muchos estudios y hemos visto que en realidad la reducción es a lo mucho, en un 5%, a lo mucho. Eso implica que siempre va a ser 5%, pero siempre puede ser algo menos. Entonces esa característica es importante. No es que ustedes puedan modificarlo, porque en el volero no se puede decidir si se usa o no, y en los cores del Z1 para arriba, hay un registro a través del cual ustedes pueden decidir, ¿quiero utilizar PLI o no quiero utilizar PLI? Claro, vinculamos al ADC y al CTUX. Con lo que puedo hacer, lecciones análogas, todos ustedes deben conocer un ADC, o el CTUX es el CRUST 1. Voy a dar 10 segundos para tomar un poco de agua, en lo que estoy dando el slide. Bueno, el ADC que tenemos en bolero, en el bolero en el PC04 solo llega hasta 10 bits, y es configurable. Lo pueden configurar para que esté trabajando con resolución de 8 o 10 bits. En los boleros más grandes puede llegar a tener una resolución de 8 hasta 12 bits. Depende de la frecuencia en la que pongan trabajando en el ADC, que puede ser una frecuencia máxima de 12 MHz. Esto implica que 12 MHz, por ejemplo, a 8 bits de resolución, podrían estar muestreando hasta 750 mil muestras por segundo. Hagan ustedes las matemáticas, pues 750 mil muestras por segundo, pues es bastante. En los boleros más grandes, desafortunadamente, el ADC tiene una estructura PIFO de 6 buffers. Esto implica que eso me ayuda todavía mucho más a no estar perdiendo datos, a estar haciendo confesiones bastante malos. El ADC tiene una funcionalidad también que en los instructores este es muy interesante, y estoy seguro que ustedes me pueden sacar ventaja. Hasta 6 canales del ADC los pueden utilizar como watchtops análogos. Esto implica que yo puedo tener una señal variable en cada uno de estos 6 canales, y yo puedo poner ciertos límites, un límite bajo y un límite alto. Y mientras la señal esté variando dentro de esos dos límites que yo establecí, probablemente no esté haciendo ninguna medición, no esté haciendo absolutamente nada, solo estoy revisando. El módulo va a estar revisando, el corno no va a estar haciendo nada. Pero en el momento en que la señal salga, ya sea abajo del límite bajo o pase el límite alto, en ese momento se va a generar una interrupción o solamente una bandera, que me va a estar avisando que esa señal salió de estar fuera de los límites. Esto implica, por ejemplo, si yo quiero evitar que mi motor se caliente, o yo sé que no le dé verbo de mandar más corriente a alguno de los sensores que estoy utilizando, porque si no se echa a perder, pues yo puedo estar censando ese voltaje que le está llegando al dispositivo externo, y de esta forma en el momento en que se salga de esos límites, yo puedo tomar las acciones necesarias para regresarlo a lo deseo. Y también puedo, si de repente está bajando el voltaje que yo estoy buscando, pero si eso implica que algo a lo mejor va a dejar de funcionar o está dejando de funcionar. Eso es lo que se está monitoreando y es un monitor bastante interesante. Ahora, aquí llegamos a una aplicación ya más específica. Regresándonos a la parte de iluminación, la parte de leds, por ejemplo. Si yo estoy variando demasiado el voltaje que estoy mandando de una lámpara, ya está prácticamente conscrito, esas variaciones que se alejan mucho de las expresiones de la lámpara, pueden disminuir el tiempo de vida de mi lámpara hasta un 40% o más. Entonces, ese es un ejemplo de para qué lo podríamos utilizar para evitarnos esto. Ahora vamos a cómo trabajan en el ADC, el IMIOS y el Croscreen. como habíamos platicado, el IMIOS es un periferio que va a estar tratando eventos de tiempo externo. Eso implica que estos son los eventos de tiempo más importantes para nuestra aplicación. ¿Por qué más importantes? Al ser externos, implica que yo no los puedo manipular. Entonces, si le llega un evento de tiempo externo, pues es muy importante para mi aplicación atraparlo. Entonces, por eso, en esta jerarquía, el CIGIOS siempre le va a dar prioridad, alta prioridad, a cualquier evento de tiempo que venga de un ADC. Entonces, el Croscreen Unit es el periferio que me va a estar administrando todos los eventos de tiempo, de peticiones de mediciones que se le van a hacer ADC. Después, en jerarquía, viene el PIT. A través del PIT yo también le puedo estar pidiendo al Croscreen Unit, requiriéndole que haga una medición, una conversión de ADC. Pero también el PIT, como si se recuerdan, uno de los canales del PIT tiene acceso directo al ADC. Entonces, a través de este acceso directo, lo puedo indicarle a uno de los canales del ADC que realice alguna conversión. Y en último lugar, pues tenemos al COR. ¿Por qué en último lugar? Pues porque es algo que yo estoy manejando y lo estoy controlando. Yo sé si se hizo o no se hizo la conversión. Entonces, si por alguna razón el COR mandó a hacer una conversión, pero llegó el I-Mayo, si tiene más alta prioridad, me interrumpió, pues el COR siempre sale. No terminó esa conversión, pues ya llegó el I-Mayo, entonces no lo pasa. ¿En qué tipo de procesos están encuentros en cada una de las conversiones? ¿Cómo están avisando al controlador de interrupciones para que este controlador es el COR? Si ya se realizaron en cada una de las conversiones. Otra funcionalidad también importante que le podríamos dar al coáxido análogo de los ADCs, por ejemplo, hablando de los motores, si nosotros queremos estar haciendo alguna retroalimentación, y cómo se está comportando el motor, retroalimentación, estoy refiriendo que se hagan ya control. En el control siempre tenemos una retro. De esa retro depende de cómo vamos a estar controlando, en este caso, por ejemplo, el motor. Eso implica que, dependiendo del comportamiento que usted tiene en el motor, yo le puedo dar más voltaje o dar más corriente, o ampliar el coche de pulso, disminuirlo, etc. Entonces, ese quito de eso es en base a la retro. Pero la retro, ¿cuándo la voy a estar sensando? Como pueden ver aquí, tenemos un pulso, un pulso, digamos, de cualquier otra cosa, en rojo. Lo que eléctricamente vamos a estar viendo es esto. Cada que le mandamos un pulso, cuando empiece el pulso al motor, tenemos un pico alto que se estabiliza hasta cierto momento. Lo que tenemos en azul es lo que idealmente querríamos ver, o lo que al menos el controlador cree que así está pasando, pero en la realidad, el pulso rojo es lo que está pasando. Bueno, si nosotros queremos tener una retro, le podemos decir al ABC, ya sea a través del watch drop análogo, o a través de una conversión con el CTU para un canal de ADC, cualquiera de las dos, podemos estarle diciendo que en este instante de tiempo, cuando yo sé que en teoría ya se estabilizo, mande una conversión, esa conversión yo la leo, y yo me doy cuenta si el voltaje en el que está en ese instante es el que debiera estar. Bueno, si van a estar utilizando retro, control en su motor, o en sus sensores, esta funcionalidad de el cross-tree en mini te les puede ayudar bastante. Y bueno, este esquema ya nada más es para ver cómo está, cómo entender cómo trabaja cada uno de los canales, cada uno de los canales del Nike. todos los canales tienen, como les había dicho, un periodo base, cada uno de los grupos, y aparte, cada uno también tiene su punto. Entonces, para generar una salida como la que tenemos aquí abajo, el registro A tiene que tener guardado cierto valor para que, por ejemplo, estamos hablando de un impulso de credor 1. El registro A tiene que tener guardado cierto valor para que, cuando el credor tiene ese valor, es un impulso de salida que se levanta. Después, el registro C, es el que nos va a estar privilegiando la condición de C, entonces cuando el contador de ese carnal llegue al valor de C, se va a armar la segunda condición de C, y cuando el contador llegue al valor del registro B, se va a tener un impulso de baja, y se va a estar privilegiando la condición de C. Ahora vamos a interpastos de comunicación, los que probablemente van a utilizar algunos de las cámaras. Tenemos el periférico llamado LIMPLEX. Este periférico es bastante interesante. ¿Por qué? Porque ya no tienen que crear el software, toda la estructura LIMP, o toda la estructura de LIMP, o cualquier protocolo, sería el cual tienen que implementar. Ya no tienen que implementar el protocolo. Esta, el hardware, el hardware, es decir, el módulo, ya es el protocolo que vaya en el teléfono. El protocolo que se escoja, ya está en... Lo único que tienen que hacer, de hecho, son para estas capacidades. LIMP, como maestros, como esclavos, puede ser un lugar que está en ambas, puede ser un día muy buen serial, sea esclavo o maestro. Ya están vendidos en el periférico, lo único que tienen que hacer es configurarlo. ¿Configurar qué? Pues, configurar el Powerade, configurar cómo van este tipo de mensajes que van a ser, si van a ser duples, si van a ser un camino de mensajes, configurar los títulos de la sección de transmisión, y configurar el técnico, de la vez que tienen la estructura de comunicación. Y de nuevo, pues, solamente la configuración, ya no tienen la estructura de comunicación. Si quieren más información de cómo se utiliza, pues, probablemente, vean el data sheet. De verdad, no hay mucho que les platique de este periférico, pero, si tienen esta construcción muy interesante, y ya no es tan complejo de utilizarlo. Porque si hubiese sido cualquier otro amigo, pero con ese voce, pues, dice el pizza. Tiene un periférico que se llama STI, pero, ahí tienen que crear toda la estructura del protocolo o SOC. En el caso del bolero, ya viene. Claro. Solo uno. Luego SPI. Bueno, en realidad SPI, no es un periférico muy diferente a los SPI. Tenemos todas las características comunes de SPI normal. Cada uno de los módulos de SPI, podemos tener hasta cuatro o cinco chipsetlets. Y, siempre, tenemos que conjurar el reloj, tenemos, tenemos, tenemos el maestro esclavo. Y, hay, 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 herramientas, y, ¿cómo van a ser? Bueno, Empezando, ¿por qué? Quiero que estén muy conscientes, bueno, les voy a platicar dónde pueden encontrar, código, ejemplo, y una nota de aplicación, muy importante. Para todos aquellos que tienen ya instalado, CodeWater, ahorita ve algo nada más, acuérdense que esto va a estar grabado, lo pueden tomar de referencia, o hayan anotándolo. Los que tienen ya instalado, CodeWater, se van a, donde se dio la instalación, en mi caso, el disco C, el control Files, 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 que se quedaron algunas preguntas. Los pines de Wake Up, son para despertar el micro, son por medio de una señal externa, es correcto, eh, acuérdense que hay, están agrupados estos pines de Wake Up, y, pues depende de la funcionalidad del team, este, los puedo conjurar para que sean a través de, simplemente, un edge, de subida, o un curso de subida, o algún pulso de bajada, o, que si es un canal de ARC, por ejemplo, que haya alguna variación de voltaje, o, si es un canal del CAN, si es que recibe un mensaje del CAN, con eso se despierta. No importa si el peso en bajo, o el peso en alto, el mensaje del CAN, el mensaje del CAN, con el hecho de que reciba algo, algún mensaje del CAN, con eso se despierta. Otra de las preguntas, ¿cómo puede ser entrada o salida, al mismo tiempo? ¿Cómo puedo aplicar eso? Eh, regresándonos un poco, en el tiempo, al módulo de SIUL, System Integration Unit, hay un registro que se llama PCR, ese registro, el PCR, acuérdense que con ese, le puedo modificar las características de hardware, a cada uno de los pines. Me dicen, ¿cómo puedo ceder la entrada y salir al mismo pines? ¿No suena raro? Yo lo sé, es muy raro. ¿Y para qué querría yo, tener un pin en travesalidad? Pues, el ejemplo más básico es, si quiero toblear un pin, de hecho, sí, pero lo tengo que hacer, lo que les decía es, si quiero toblear un pin, ah, bueno, una forma de antaño de hacerlo es, por supuesto, prendo el pin, apago el pin, prendo el pin, apago el pin, eso implica que yo tengo dos líneas de código, eso implica, pero, si yo configuro ese pin, como entrada y salida, yo lo configuro, bueno, mi instrucción, en vez de decir, primero prende el pin, después de decir, el pin, apárate, lo que le voy a decir es, este pin, quiero que la salida del pin 1, sea igual a la negada de la entrada del pin 1, es decir, yo le voy a adecuar una red, pero en ese instante al pin, de tal forma que si la entrada del pin 1, en ese instante se ha prendido el pin, pues mi entrada es 1, entonces, al momento de que yo leo la instrucción, quiero que la salida del pin 1, si hay algo en el grado de la entrada, pues el segundo, se va a pasar al inverso, entonces, cada que vea ese registro, si estaba prendido, se va a apagar, la siguiente vez que lo vuelva a leer, se va apagado, se va a prender, ese es un ejemplo de reservo básico, de para que querría yo, el mismo pin de entrada y segundo, como lo pueden notar y entender, eso les da, muchísima más capacidad, de, hacer más sencillo su software, y hacer conversiones, luego me preguntan, que tan rápido puede hacer conversiones, el ADC, bueno, si, no me voy a regresar ahorita, porque son varios slides, pero, confítenlo, que tan rápido puede ser, bueno, les dije que el dato más rápido, de lo que podría ser un ADC, lo que voy a utilizar, son 750.000 muestras, por segundo, que si no mal recuerdo, son, unos 133 microsecondos, por conversión, eso es el apagate del proyecto, de nuevo, pues depende, las dos cosas que tengo que considerar, uno, el reloj del sistema, la velocidad del reloj del sistema, y dos, la velocidad de, que le voy a indicar, a mi ADC, es algo que va a estar colobando. Ok. Luego me preguntan, ¿cuál es la máxima corriente, que puede dar, recibir, los puertos? Ah, hay diferentes tipos de puertos, puertos que les llamamos, slow, medium, speed, y puertos que les llamamos, fast speed. Eh, a que se refiere esto, el speed, que puede tener cada uno de estos puertos, diferentes, diferentes características. ¿Qué es lo que se llama? ¿Pues? Ah, si, la corriente. Entonces, están agrupados, los slow, los de medium, tienen, cierta capacidad de corriente, la verdad, no va a haber sido de memoria, pero bien, y los speeds, que son fast, tienen una capacidad, un poquito, más, baja. la corriente. ¿Es suficiente para controlar motores? Pues, depende, si están hablando de un motor de DC, obviamente no, si están hablando de un speed motor, si pueden llegar, un solo pin, a la corriente de un speed motor. Si es un speed motor pequeño, y si no, le van a poner algo en la fecha del speed motor muy pesado, obviamente. ¿Y a qué me refiero con eso? Con que, eso implica, alrededor de unos 25 mil, miliamperes, para mover un speed motor que tiene una agujita muy sencilla. Entonces, si lo podría driver un pin, pero, considerando que, el puerto en el que está en ese pin, ya no va a estar driving otra cosa. Es decir, porque un puerto puede driver hasta 25 miliamperes. Entonces, si driver lo de 25 miliamperes con un solo de los pins, es decir, yo creo que esa corriente va a destruir todos los sistemas. Sugerencia, 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 amplia sugerencia, como el de un driver. Si esto no es necesario. Y, aunque sea solo uno, aún así se los quiero, en realidad, sí, por, una palabra, bueno, por buenas prácticas, siempre ponganle un driver. En casos así, muy especiales, podrían ponerlo en este punto. por buenas prácticas, siempre ponganle drivers a los, a cualquier tipo de motor. ¿Por qué? Porque, hablando del motor, el motor que sería siempre me va a introducir ruido. si le ponen un motor directo al microcontrolador, imagínense la cantidad de ruido que van a estar teniendo. ¿Cuál es la herramienta rápida? ¿Cuál es la herramienta rápida? este tópico es el que sigue, ahorita, ahorita, ese tópico. no es la herramienta rápida. Les decía, eh, algo, una recomendación en amplia, vayan a ser el default de la instalación de, CodeWarrior, que es ahora que les estoy diseñando. Usualmente, es en C, Program Files, Redisque, CodeWarrior, para, microcontroladores, o de la 2.8. En esta carpeta, hay una carpeta que se llama CodeWarrior, Santos. Se meten a esa carpeta, y ahí adentro hay una nota de aplicación, una nota de aplicación 2865. Esta nota de aplicación, de hecho, es muy famosa, en el mundo automotriz, se llama, llamándonos Q, que es Q, pues en español es un recetario. ¿Por qué recetario? Porque si se dan cuenta, ahí tiene hasta 21 ejemplos, para toda la familia Pau, desde la familia 5500, hasta la 5600, en donde entra, Bolero. Si se dan cuenta aquí, está indicado que aplica para Bolero. Bolero. Esto que aquí quiere decir, que hay 20 y tantos ejemplos para Bolero, y hay código, para cada uno de esos ejemplos. Es decir, no solamente está explicado, aquí en la nota de aplicación, en el ejemplo. Aquí, en esta misma carpeta, se van a la carpeta de Bolero, que es esta que se está indicando aquí. Entran, y ahí están todos los ejemplos disponibles para Bolero. Ejemplos de ADC, conversión por software, conversión a través de C2, ejemplos de Pedro Buenes, que son de e-mails, configuración de Flash, con sus scan, lead, configuraciones seriales, configuraciones de SQLite, cómo trabajar los modos, lo que pueden ser los modos, es que pueden utilizar modos 0, 1, 2, 3, y puede estar comunicando entre ellos, hay un ejemplo de cómo estar comunicando entre ellos, y un ejemplo de cómo estar trabajando con el PLE, es decir, cómo pueden estar variando o incrementando la frecuencia del bus. ¿Ok? Este es un poco la presentación. ¿Qué herramientas? Bueno, hay una gran cantidad de herramientas para lo que es Power Architecture, entre ellas, está preguntado sobre RAPID, RAPID es una de las herramientas, RAPID es una de las herramientas. Hay muchos compiladores, compiladores de Greenhears, de Lorebach, de Systems, o el compilador de CodeWare. El más amigable para usar, si es que apenas van a empezar con la arquitectura, es el CodeWare, y este CodeWare es de Frisco, es el que les puedo recomendar. Si ya empiezan a ser expertos, y las capacidades del CodeWare son en cierta forma limitadas, ya no les son suficientes, pueden dedicar a alguno de los otros compiladores que sus KINs, ya son bastante más completos. No voy a decir si amigables o no, porque al ser más completos, pues, las características que hacemos en muchas funcionalidades, son muchas. Entonces, hay que invertir un poco de tiempo para cubriarlos. Pero sí les puedo decir que, un compilador como el de Lorebach o Greenhears, es mucho más completo, y en cuestión de desarrollo ya complejo, les ayuda muchísimo más a la parte del video, y desgraciadamente es caro. Si, por casualidad, en la empresa en la que trabajan, o en la escuela donde estudian, tienen alguna licencia con alguno de ellos, ampliamente les recomiendo que lo empiezan a utilizar ya. Y, bueno, RAPID. ¿Qué es RAPID? Hay dos versiones vertientes de RAPID. RAPID y CONFIGURATION, ese es gratis, lo pueden descargar, y el PIN CONFIGURATION, es este que tengo aquí mostrado, es una herramienta, el PIN CONFIGURATION, va a ayudar, a la parte de hardware, es decir, cuando yo, apenas estoy empezando a diseñar, pensar en cómo va a ser mi desarrollo, yo digo, a ver, quiero tantos pines, quiero y cuadrada C, cuando doy click aquí al tab de y cuadrada C, tab de y cuadrada C, y digo, este es el PIN CONFIGURATION, yo le doy START, y le voy a ir a aplicar un nuevo proyecto, para el MPC 56.04, le doy START CUIZAR, y me va a preguntar si hay empaquetado, el empaquetado de este, es el PIN CONFIGURATION, de 144 PINES, entre la tarjeta que ya tiene, le doy NEXT, y, le aparece aquí, el empaquetado de un golem, entonces yo digo, a ver, necesito pines de ADC, entonces le doy click al tabulador de ADC, y digo, ¿cuántos necesito? pues necesito, 5, 1, 2, 3, 4, 5, si se dan cuenta, se colorearon, y, yo le puedo decir, puedo decir, a ver, este ADC1, va a ser, el ADC del, motor, del S1, y este otro ADC, va a ser el ADC, para el motor, S2, y este otro ADC, va a ser para el, el ADC, del COL, C, en el caso que estén, citando el código, este otro ADC, va a ser, el ADC, en la cámara de RCA, luego, ahora quiero, serial, quiero un QR, quiero, le doy click aquí, al inflex, y, quiero, le voy a decir, que, el canal de transmisión, y la descripción, serán estos, que ya se eliminaron, por acá, y, así, el ADC, pensando que tenemos, los cámaras, se colorearon, ahora quiero, y, con el ADC, quiero generar, quiero decir, quiero generar, un, 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 doblemer, cualquier, con este, otro canal, quiero. Yo, lo, quiero, un, Si se dan cuenta, aquí ya me sombréó el PA0 como entrada, ¿por qué? Porque como va a ser un PWM de salida, obviamente se va a configurar como PA de salida. Esto va a ser mediciones de entrada y se sombró el de salida. porque no puedes comparar. Y aquí tienes que ver, pp-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Es que puse entrada para medir la función de... Y es que... Comper, parar, comparar Y por acá ya se colorea Y así se van, se siguen con todo Con todas las Acciones necesarias Que van a utilizar, pueden poner GPIOs, de hecho Pensando en el GPIOs por ejemplo, si se dan cuenta aquí Esto es, aunque yo no lo sé Están palomeados por aquí, están palomeados Porque El PA8 Ya lo seleccioné para alguna De las otras aplicaciones Anteriores, es más que todo Como ADC Cuando lo escogí Entonces bueno, la herramienta Me va a estar ayudando a Cuando ya lo escogí para alguna otra Funcionalidad más, ya no me deja escoger En el instante, entonces así no puedo Administrar bastante teléfono Le doy next, le digo que me crea un reporte Reporte Y Le doy export data En ese instante En ese instante Y esto, yo como ingeniero de hardware Se lo pasa con el interior del software Y le voy a decir Hey, estos son los files que vas a utilizar Así es como los vas a utilizar Lo tienes que copiar como entrada Como salida Y este es el tag que le tienes que poner Porque es un esquemático Así va a estar el tag Ok, entonces así Tan fácil y sencillo De forma gráfica Puedo utilizar El Rapid Ping Wizard Configuration Y así como está el Ping Wizard Configuration También Así como está el Ping Wizard Configuration Para la parte de hardware También tenemos el Rapid Para la parte de software Esta herramienta En realidad No es específicamente Es una empresa Que se llama Mentor Graphics Es nuestro Aliado Para nuestro negocio Pero La herramienta sigue siendo de ellos Ellos cobran Por esta herramienta Pero Siempre que la bajan Cuando la descargan Les regalan una licencia De evaluación De 45 días Entonces Les recomiendo Obviamente Que le saquen Todo el jugo Esta licencia de evaluación Que la verdad No depende de nosotros Entonces No les podríamos estar dando Ampliando El periodo De esa evaluación Entonces Me dicen No hay excreción Si me saquen Y todo el provecho ¿Para qué me sirve? Así como La herramienta De Ping Wizard A base de puros clics Yo Configuré El Pinout Esta misma herramienta El Rapid Para el bolero Me va A ayudar A configurar Todos los registros Que yo quiera En el micro Es decir Me crea Código De configuración Para el micro De tal forma Que cuando yo le doy Mi finish Me voy a una carpeta En donde me creo Muchos archivos .ci .h Donde ya están Todas las inicializaciones Y configuraciones De los periféricos Que yo escogí De tal forma Que ya solo me tengo Que abocar A crear la aplicación En la main Y desde ahí Estar jalando Las funciones Actividades De configuración Que ya no Tienen que hacer Una afectada De configuración Estamos Interesante Las herramientas Incluyendo Mucho Mucho Que lo hiciste Compartibilidad ¿Cómo se Compartibilidad Bueno Pues bueno Bueno 7 Es un estado Operativo Relativamente Muy nuevo Para el cual No hemos Terminado De probar De De Realidad Que todas Nuestras Herramientas Trabajan Windows 7 Entonces A veces Sí A veces No depende Mucho De la versión De Windows 7 Si es Como he dicho Como he dicho ¿Cuál es El último Requis Si el Service Pass Que tiene Son muchas Las variantes En las que Puede O no Funcionar Me ha Platicado Gente Que sí De Escuchan El Compartible En Windows 7 Otros Me han dicho Que han tenido Muchos Problemas Y Definitivamente No El Único Tip Que les Puedo Dar Es Paráyanse Donde Tengan Instalado El Code Warrior Dile Clic Al Ejecutable Clic De hecho Dan Propiedades Y Le pueden Poner Ahí Que Esté Trabajando En Modo Emulación Windows XP Muchas De las Veces Así Funciona Hay Otras Tantas En las Que No Y Todavía No Sabemos Cual Es Por el Momento No Les Puedo Segurar Que Va Funcionar Windows 7 Pero Pueden Intentármelo Lo Mismo Para El Rápido Tampoco De Próxido Que Funciona Windows 7 Pero Pueden Intentar Lo Con Respecto A La Tarjeta De Valuación Pues Esta Es La Tarjeta De Valuación Que Vamos Estar Utilizando Todos Ustedes Ya Los De Tener Estos Son Módulos Principales Que Deben Considerar La Tarjeta El SBC Que Es Con El Trabajar Canil De 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 Les Voy A Poner Aquí En La Camerita Todos Ustedes De Bien Todos Ustedes Que Recibieron Esta Tarjeta Si Se Dan Cuenta Aquí Hay una Especie De Machita De Silicón En La Tarjeta Eso Es Porque Se Encontró Que Hubo Un Error En El Diseño De La Tarjeta De Hecho En El Comentado En El El En El En 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 Tarjeta Se Van Hasta El Final Y En Una Errata Estamos Platicando Que Los Señores Se Estivocaron Y Conectaron El Puerto MISO SBC Con MOSI Del Microcontrolador Y MOSI Del SBC Con MISO Del Microcontrolador Lo cual Nunca iba a funcionar Entonces Aportunadamente Ya se llaman Nos cuenta Y Las nuevas Tarjetas Ya van a salir Corregidas Pero Las que Les tocaron También Con Un Parchecito Dejar Bueno Lo que tuvieron que hacer Lo que tuvieron que hacer Es Levantar Los Pines Del SBC Para Con Unos Cablecitos Invertir La Corrección Ahí les viene También La Corrección Sugerida Si es que Alguno de Ustedes No tiene Esa Corrección No sé Si lo Vayan a usar No sé Si lo Vayan a usar LIL Asumo Que no Pero Si lo Necesitan Ahí está Esta es la explicación De todas maneras También pueden Accesar El puerto UAR A través De cualquiera De los Puertos Que tenemos Aquí Con los puertos De expansión Para que Con esos puertos De expansión Ya tienen acceso A todos los Pines Elegíticos De Unos Un potenciómetro Algunos Pusputros Algunos Vex La Salida Serial Y USB Si Voltean Si Voltean La Tarjeta Se van a dar cuenta Que El año pasado Les entregamos El Debugger Ahora en este caso La tarjeta Ya trae Aquí incluido El Debugger Esta parte Es el Debugger Entonces Simplemente Con conectar La tarjeta Por USB A la Computadora Instalar Los drivers Ya no Necesitan Nada más Ya viene Aquí integrado El Debugger Y el Programador Bueno Aquí les En la presentación Les estoy enseñando Excel Beugger Que utilizamos Y el Programador Que utilizamos En el pasado Y en realidad Es lo mismo La nuestra Para ello Integrado En la tarjeta Herramientas De desarrollo Bueno Son las Que es Que existe El Cloud Learning Y Learning Learning River Ahora De A mí Y De Nueva Es una Tabla Para que Fijan Ustedes La Referencia De Que Existe Y Que Existe Quería También Enseñarles Rápidamente Darles Algunos Tips De Ejemplo Este Ejemplo Ejemplo De Pueden notar lo saqué de la misma carpeta, como yo les había comentado, ya que hay ejemplos. Todos estos ejemplos están funcionando y los pueden correr libremente. Solo si les hago una recomendación, si van a modificarlo, lo mejor que pueden hacer es lo copian, lo pegan y trabajan sobre la copia, porque si lo modifican y luego lo compilan, se va a salvar, y si no se acuerdan qué fue lo que modificaron, luego ya no funciona, no me echan a mi la copia. Pero como van a usar el control de versiones que ponen en el mismo pasado, eso tampoco les debe de pasar. Y si eso les pasa, tienen que reinstalar, ¿no? Sí. Hablando, si por alguna razón extraña, mágicamente, se modificó y ya no sirve, una de dos le piden a su amigo de la computadora de al lado que les pase la carpeta y la vuelven a copiar encima, o desinstalan el code barrio, lo vuelven a instalar y ya se instala. Está captando la carpeta como hoy. Pero, pero, y luego, como les dirigía de pasar, les dirigía de tomar el equipamiento del control de versiones, o mínimo, 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 háganme una copia de la carpeta. ¿Veis? Bueno, parte de lo que les quería platicar es algún tip, unos tips, unos tips, unos tips encima, pero bueno, claro, unos tips aquí rápidos. Y los que quieran quedar, el tiempo es tarde. Este, los que quieran quedar, pues adelante. Y si, en alguna otra actividad, pues teóricamente ya tenemos que estar recabando ahorita, pero bueno, no me voy a quedar aquí hasta que tengamos. ¿Y qué nos recomiendo? Y aquí, bueno, en este ejemplo, bueno, tenemos aquí ya varias funcionalidades, varias funciones creadas. Lo dediqué un poco para poder jugar a otra, si te lo dices un poco. Bueno, llenamos al main, bueno, lo primero que tenemos que hacer, en base al equipamiento que ya tomamos, es conjunturar el clock, y los modos, y cómo van a estar funcionando. El controlador, si nos damos cuenta, aquí hay ya una función creada, es una función, en esta función, ya tenemos la inicialización de los modos, cómo va a correr el run, cómo va va a correr el run, run 0, y tenemos, que hoy estoy configurando un PLL, la tarjeta tiene un cristal de 8 MHz, entonces, bueno, estoy configurando que mi reloj de entrada es el cristal de 8 MHz, y estoy seteando mi PLL, a través del FNPLL, que va a trabajar a 64 MHz, y le estoy indicando cuándo va a entrar un mod, bueno, para entrar a estos modos de run 0, se necesita una llave, y una llave invertida, esto es como un candado para que no haya ningún problema, para que no, por culpa de la aplicación, de repente, es un candado para que, para que entre al modos de run 0, siempre se le tienen que ejecutar estas dos llaves, ¿sabes? Entonces, como eso es lo primero que tengo que hacer, me voy aquí en main, y escribo ini, ¿cómo se llamaba?, ini algo, no me acuerdo, entonces, al ini le voy el click derecho, y, si me aparece una ventanita, en donde viene symbol completions, por ini, entonces, la herramienta encuentra todas las funciones, o variables, o las funciones que yo ya leí con ini, y me las muestra aquí, dice, ah, era init, modus, and clocks, clic, y me voy a llamar, y me voy a llamar, después de inicializar los nodos y los relojes, ahora tengo que inicializar, eh, la generación del clock, una cosa es que es el reloj del sistema, y otra cosa es que le dé un clock, una señal del clock, a minima, y esto va a ser con el que voy a generar problemas, entonces, ¿dónde está ese? Inicialización de él, y los periféricos, y con estos son, básicamente voy a habilitar el set de periféricos número 3, para que le llegue, el reloj del sistema, dividido en 1, dividido en 1, dividido en 1, implica que le van a llegar los 1.664. de los faux指icos número 3, del 0 en half, First Care, a minima y de los 2.664. a un periférico cloros inundation y que sigue el web ahorita por modos de que es un ejemplo voy a deshabilitar el web pero en realidad no debería ser una aplicación ya real no se debe deshabilitar el web ¿por qué? porque si se me llega a perder y la aplicación ahorita es una aplicación pequeñísima la que voy a aprender entonces la puedo dar a mirar y si se me llega a perder rápidamente voy a encontrar el índice de esta piel pero si tengo una aplicación muy grande y compleja de cortesquédule obviamente de alguna forma tengo que asegurarme que si me pierdo y paso mucho tiempo perdido pues se va a ser de todo y que va a ser un desastre pero bueno, ahorita voy a deshabilitar el watch talk y seguro como esto y ahora si vamos a inicializar en Mayos para que esté trabajando aún mejor ¿cuál es esa inicialización de Mayos a 1 MHz? ¿cuál es esa inicialización de Mayos a 1 MHz? aquí está con esta función le estamos diciendo quiero que el Mayos 0 en este caso es el Mayos A porque no se ponen de acuerdo a veces lo llaman Mayos A de Mayos 0 pero bueno aquí en CodeWare se llama Mayos 0 para demostrarles que sí sirve las definiciones aquí estoy escribiendo las Mayos y aquí vienen todos los Mayos que vienen definidos con mis header files aquí está aquí está me está dividiendo la señal de 64 MHz y 64 para tener para que en Mayos esté trabajando un MHz eso en realidad también lo pude haber hecho desde acá pero mis divisores para el set de pesiténicos solo llega hasta el 16 entonces acá pude verlo dividido entre 4 para que al Mayos le llegaran 64 MHz para que llegaran 16 MHz entonces en vez de dividir 64 MHz entre 64 MHz nada más dividiría 16 MHz y le daba el mismo MHz pero bueno semántica estoy habilitando el contador principal de ese grupo de Mayos 0 para contar todas las observaciones y básicas aquí las les estoy diciendo bueno son cosas probablemente no tan necesarias pero si van a estar rebullando tienen que avisarles que en algún momento van a estar aumentando este punto luego voy a inicializar el 0 y ahora en el ejemplo de la ruta de aplicación lo que quieren es con dos pines así como estamos viendo en el video tengo dos pines que aparentemente que van a ver este video este que van a ver en la ventanita de video porque si no ahora en la ventanita de video si la ven ahí en la ventanita de video a ver tu identificación si se ve por qué no la pones y bajas la cámara ¿no? ahí como ya se alcanza a ver que están prendidos estos dos poquitos lo que voy a hacer en este ejemplo uno es frente PWM a pochamente dicho estos legs probablemente aquí no se note tanto pero uno tiene más intensidad que otro eso implica que el PWM de la izquierda o tiene una frecuencia más alta o el ancho de pulso de PWM es más ancho del lado derecho es lo que vamos a hacer bueno y bueno entonces para ello primero cuando estoy utilizando el DIMAYO0 recuerdan que vamos a poner el contador del canal 23 como el contador general del DIMAYO para ello ya tengo acá la inicialización en este le estoy diciendo que va a estar contando para todo para ese conjunto de canales estoy contando mil cuentas de reloj como estoy trabajando a un Merger pues esas mil cuentas me van a dar un milisegundo el ISO el contador 23 milisegundo tres y después voy a inicializar los canales 21 y 22 que en realidad se traduce en los pines 69 y 70 los voy a inicializar para que estén teniendo la funcionalidad de output pulsing motivation es decir un PWM de salida sensibles lo único que va a estar haciendo es un PWM constante y con estos registros el A y el B que ya les había platicado les voy a indicar cuándo tiene que empezar y cuándo tiene que terminar el pulso para el canal 21 les estoy diciendo que pese a las 250 cuentas de las mil cuentas de acá el contador y termine las 500 y el de acá esto implica que se va a tener un PSYCOL de un 25% y para el contador del canal para el PWM del canal 22 le voy a poner 3500 y termine 399 esto implica que voy a tener un PSYCOL de un 50% bueno voy a inicializarlos esto implica que se va a tener un PSYCOL de un 50% y bueno aquí tengo mi�1 parate entonces ya que hice toda esta inicialización ya que entendí que es lo que voy a estar haciendo lo que tienen que hacer es Primero hay un clic en Make Se lo va a combinar Se lo va a combinar Se les va a dar clic A la botón de este decor Y se les va a abrir Esta ventana En donde se está indicando aquí Lo que se está usando Es un D-Tag El modelo que está conectado A la tarjeta de abajo Y aquí ya nos va a dar Conecto Lo que está haciendo Es agarrar el L-File Y está abriendo la interfaz Y ahora A programar El micro Ahora estoy programando Y en el blog En la semana me preguntaron Cómo le podían hacer Para llegar al Main Un poquito más rápido ¿Verdad? Porque me imagino Que lo que estaban haciendo Estaban yendo aquí Paso a paso Está abriendo paso a paso Para llegar al Main Pero en realidad Si se dan cuenta Si se dan cuenta Aquí cuando termina de cargar Y programarlo Les da la recomendación La recomendación De que escriban GoFeedMain Es un GoFeedMain En realidad Y los manda Main Y ahí ya pueden Iniciar otra vez Paso a paso Y saliendo Lo que está haciendo Ya sea cada una De las funciones O le ponen Un clic Así que lo voy a decir Uno por uno Si está listo Los clics O simplemente Le pueden dar Promo completo Y ahora van a anotar Para acá Para esto Podríamos Uno de los Pinesas Y bueno Como podemos ver aquí Llegó a estar guay Y lo único que voy a estar Diciendo que va a estar Por fin Bueno Va a estar aquí Trabajando Todo el tiempo En el guay Uno va a estar Contando Los libros Tintito Y no le pedimos Que hiciera nada Y como estos ya Se quedaron configurados También es una muestra Ya están configurados Ya no necesito Serles más Y no hay que crear O el software Para estar En el guay Solito En mayas Va a estar Hecho Parte de La novedad De las arquitecturas Que ya le llamamos A todos los Calicétricos Son calicétricos Y no todos Son capaces De Regresar sus funciones Así son Y bueno Y Bueno Prácticamente es todo Y ahora sí empezamos Haciendo preguntas Y respuestas Y la primera pregunta Que me hace ¿La herramienta RAPID Hace toda la inicialización De este código? ¿Este código Más bien Hace toda la inicialización De este código? Pues sí Como pueden ver en el link que les estoy mostrando ahorita Aquí tienen mostrados todo lo que hay que hacer Y todos los medios del computador Los timers, los fluxes, los ABC, el CPU, el CPU, la ADC, las opciones, el SCARM, el SPI, el MySport Y en todos los núcleos Pues en realidad solo le van a dar clic Clic al que quieren configurar Se les habla de una ventana diferente Donde pueden configurar todos los registros habidos por haberle cada uno de los puntos Preguntan ¿Existe alguna herramienta de desarrollo que se base en Philipsen? Sí En realidad sí De hecho el CodeWater 10.3 Ya también soporta el bolero Ahorita yo por Yo por costumbre en realidad Bueno en realidad el 10.3 Tiene apenas un par de meses que salió para bolero Por costumbre yo sigo usando el 2.8 Pero en realidad cualquiera de los dos lo pueden utilizar Y no he usado el que está a base de Philipsen Pero sí el CodeWater 10.3 Que es a base de Philipsen Y eso es un par de meses ¿Quién es 10.3? 10.3 10.1 10.1 no lo soporta totalmente Ok ¿Oto a la que está? Algunos me preguntan ¿Algunos registros de banderas no los puedo agregar cuando estoy simulando? Le doy en Add Register Y seleccionan lo que quiero pero no se abre ¿A qué se debe? Bueno No entiendo muy bien la pregunta Pero bueno Hace rato no sé si se dieron cuenta Lo que les platicaba en un principio Que si de alguna forma tienen acceso a Compiladores y debuggers Como el Norbach o Greenfield En el documento obviamente que lo usen Es porque Este debugger y este compilador Tiene ciertas limitaciones Si se dieron cuenta Hace rato estaban teniendo problemas No estaban marcando un error ¿Por qué? Porque tenía tres variables complejas Aquí agregadas En mi ventana de variables Este debugger no soporta tanto El jingle debugger No permite Permite a veces que tengamos muchas variables Pero si son variables sencillas De algunos bits Pero si estamos monitoreando Tres variables complejas De 64 bits cada una Se Tenemos a tonta La herramienta un poco Y empieza a generar muchos errores Entonces Cuando estén monitoreando variables O registros Les recomiendo que Que monitoreen de 1 2 a lo mucho Que no estén monitoreando mucho Porque si se Nos limita bastante La herramienta Y de hecho también Si queremos poner breakpoints No nos deja poner más de Dependiendo del nombre Como nos hacen breakpoint A veces solo nos deja poner 2 Máximo 3 Me preguntan Para las interrupciones En los códigos De ejemplo Usan Códigos De ensamblador Tengo duda En estas instituciones Realizadas en ensamblador ¿Son necesarias? ¿Son la única forma De revisarlas? Hay inicializaciones Por ejemplo Del core Y de El Putasit module Que en realidad Sí Algunas de las instrucciones Solo dan En el ensamblador No hay una funcionalidad Como tal O La inicialización Crean un ensamblador Y después Llaman Llamar El C La función Pero sí Hay varias funciones Que ya Que tienen que hacer Son el ensamblador Porque Es más Pues también Bueno Eso también es una discusión Entre los desarrolladores De software Hay quienes dicen Todavía que Trabajar y desarrollar En el ensamblador Es más existente Porque estás Tratando directamente Haciendo Las Instrucciones Minimas necesarias Porque hay quienes Todavía no confiaron En los compiladores Que ahora Hay muy pocas Instrucciones Que sí son necesarias En el ensamblador Si quieren Tener una idea De qué En la otra aplicación Que les enseñé Todo lo que sea necesario Inicializar Con el ensamblador Ya viene Inicializado ahí Si Tienen dudas Hay esa En la otra aplicación Lo poco o mucho Que necesite Ser inicializado En el ensamblador Ya viene ¿Veis? Puente H También nos están Platicando Para decir Que Ya no hay Disponibles El de Friske Había también Muchas preguntas En el blog Referente a ello Que si era Opilatorio O no Opilatorio Estaban Como que Un poquito Ambiguo A esa regla En realidad Para hacer Ese acuerdo Igual Que el año pasado Les recomendamos Que usen El de Friske Obviamente Es nuestro Pero si no lo Consigan No lo quieren usar O encuentran Que hay uno Mejor No voy a decir Que hay el mejor No Pero si ustedes Se encuentran Lo mejor Para su aplicación Adelante Poden usarlo Ya sea Un Puente H Discreto O que ustedes Creen Su punto Puente H Va a ser Transistor Es su decisión Pregunta Para Para descargar El programa Programa La tarjeta Oprimo Con voz Luego Me aparece Ese cuadro Cuál Interfase Selecciono Y cuál Target Selecciono Pues nada más Te debería aparecer Una interfaz La de tu tarjeta Que se llama Y una cosa Y una cosa Esta ventana Y aquí en el puerto Solo les debería aparecer uno Si probablemente Tienen El mismo De Google El año pasado Y también Lo tienen conectado Pues les va a aparecer aquí Desconéctenlo Si es que uno de ustedes Lo tiene Desconéctenlo Porque si no lo van a usar Solo les tiene que aparecer Este Y pues Solamente El interfase Ah Interfase También Aquí es donde Les va a aparecer Tienen que usar este Que dice Cyclone Es otra herramienta De programación Para programación Y producción Si es que ustedes Lo tienen Lo podrían utilizar Y de nuevo Les estoy aquí enseñando En la camarita A través de este puerto Podrían estarlo Utilizando Si es que tienen También un Lauderbach O algún Greenhills Podrían conectarlo Conectarlo aquí Entonces Lo van a tener Que alimentar La tarjeta Por acá Van a tener Que desconectar Este video Y ya no lo van a utilizar Porque van a estar Por acá Y en estos Jumpers En el Manual Ahí dice Cómo los tenemos Que configurar Ahora tenemos Que cambiar Estos Para que puedan Estar Todavía De 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 Si lo Vieron Si Si no Les Dicen La ventana Está Colapsada Entonces Bien Y Bueno Lo voy a repetir De nuevo Para los que no Vean el video Si van a conectar Otro De Google Programador Que no sé Que está aquí abajo Ese otro De Google Lo pueden conectar Aquí Van a tener Que desconectar El USB Y alimentar La tarjeta Con un Alimentador Por aquí Y cambiar Este juego De Jumpers Con una configuración Diferente Que le he indicado En el manual Otra cosa También Explícale Si tiene Problemas Con el Driver Del Del BDM Donde Pero a veces Tienen A veces Surgen Problemas De que Se instalaron El BDM En un puerto Específico De 10 minutos De la computadora Y luego Lo ponen A otro Y luego Les empieza A dar lata Pues Simplemente Lo único Que tienen que hacer Es cambiar De cuánto O reiniciar La computadora Con que hagan Alguna O sus dos Debe ser Más Que Sin Que Ahora Descrito Si siguen Siguiendo Problemas Que se vayan A Configuración Systems Device Manager Si siguen Teniendo Problemas Lo que Tienen Hacer Es Dice Al Device Manager Desinstalar El BDM O el Debooger Que Desaparezca Allí Porque Les va A aparecer Con una Una Mastra De Warning Lo Desinstalan Lo Desconectan Y Lo vuelvan A conectar Y Ya Se va A Instalar Por Un Perfecto Me preguntan ¿Para uso De la Cámara Van a Dar Explicación O Van a Hacer Investigación Por Parte De Los Equipos Muy Buena Pregunta Y David Muy bien Es que puso Una pregunta Dice Hagan lo que Dice Ganen Ganen Hagan 10 segundos En la Pista En el En el blog Hay Desde el año Pasado Aparte De Estas Presentaciones Del Tren De Bordeaux Hay por ahí Un par de Presentaciones De Tres Notas De Replicación Que sacamos El año Pasado Muchas Replicaciones Son AN4244 AN4245 Y AN4251 Estas Tres Notas De Aplicación Dos Están Es código Que ya Está Hecho Son Drivers Para Controlar Una Cámara RCA Y Son Drivers Para Controlar La Parallax La Parallax La Inscan Que Nos Vimos Usando Desde Un Principio Entonces Software Y La Nota Aplicación Bien Explicado Por Los Drivers Como Utilizan Y Se lo Pueden Descargar Libremente Y También La Otra Nota Aplicación La 4251 Es Una Nota Aplicación Para Control De Motores Tanto Para El Servo De La Dirección Del Carre Como Para El Motor De DC Para Controlar Y Regular La Velocidad Obviamente Es Código Y Es Una Nota Aplicación Que Tienen Que Utilizar Como De Referencia Les Estoy Diciendo Que Si Lo Usan Ya Van A Ganar Obviamente Tienen Que Optimizar Para Su Aplicación Tienen Que Optimizar Para Su Hardware Pero Es Un Código Que Les Aseguramos Que Está Funcionando Les Puede Ayudar Mucho A De De Controlar Las Cámaras Y Motores Lo Pueden Usar Como Base O Lo Pueden Entender Y Después Cambiar O Hacer El Sino Seguían Me Preguntan ¿Hay Algún Manual Para Instalar En Ubuntu Linux Tengo Problemas Con Los Drivers Al Instalarlo Solo Viene Soportado Por Windows Hasta XP Lo Que Les Platicaba Pues Ni Si Quiero Todavía Estar Hecho El Hay La Verdad Hay Quienes Ya Han Echado A Andar Code Valor Con Todos Los Code Valor En Un Punto Pero Hay Que A Bastante Y Por El Momento No Lo Suponamos Podría Repetir Las Claves De Las Notas De Implicaciones La 42 44 45 51 De Nuevo Están Posteadas En La Parte Inicial Cuando Entran Al Grupo A Cada Uno Sus Grupos Al Inicio De Cada Uno De Los Grupos Del Blog Viene El Dataship De Bolero Vienen El Los Embramentos De Bolero Vienen Las Notas De Aplicaciones De Bolero Vienen Dígras Para Descargarlas Preguntas Preguntas Están Corriendo De Google Quiero Agregar Un Break Point Y La Aplicación No Me Deja Marca Un Error Que La Viene En Código No Existe ¿Qué significa Eso Pues Me Imagino Que Lo Estás Poniendo Por No Es Código No Sé Son Preguntas Ya Bastante Demasiado Es Que Podríamos Ir Platicando En Blog Me Podrían Poner Screenshots Para Que Las Pueda Ver Porque Así Platicadas Como Que No Es Tan Sencillo Me Preguntan ¿Puedes Por Favor Repetir Que Tienen Que Hacer Los En Ejemplo Que Cargamos Bueno El Canal 21 Va Estar Va A Ser Un Canal 23 Va Estar Haciendo Cuentas Va A Ser Un Periodo De Mil Cuentas Pues Va Estar Contando Cada Mil Segundo Entonces Tenemos Un Periodo De Mil Segundo Entonces El Microsegundos 250 Microsegundos Que Empieza En El Microsegundo 250 Del Periodo Y Termina En El Microsegundo 500 De Ese Periodo Lo Que Va Estar Haciendo Es Pulso Un Cycle 5% Y Luego El Canal 22 Empieza En Microsegundo 500 Y Termina En Econ 99 Y Que Hace Un View Cycle De Un 49.99% De Nuevo Con referencia A Este Contador De Ese Es Lo Que Va Estar Haciendo Entonces Los Led Se Tienen Los Dos Led No Medio Bueno Led 2 Y Led 3 Que Están Led 2 Y Led 3 Que Están En En Video Los Dos Led Del Medio Son Los Que Tienen Que Prender A Estas Frecuencias Con Esos PWM Y Esos Led Están Roteados En Este Hardware A Los Canales 22 Y 23 Que No Es Lo Mismo Sino Que Los Pines 69 Y 70 Del Micro Pregunta En Dado Caso Que Se Requiere Implementar Un Control De Velocidad Del Motor Para Manipular Y Indir Cycles Del PWM Solamente Se Tiene Que Sobre Escribir En El Registro KR Es Correcto Realmente Correcto Y Lo Pueden Escribir O De En Su aplicación Si Quieren Que Este Variable Simplemente Para No Estar Modificando El Registro Quieren Una Variable Que Apunte Ese Registro Y Estén Modificando La Variable Y Es Más Esta Variable Puede Depender De Su Algoritmo De Control Preguntan ¿Puedes Poner Otra Vez La Función Moves Unclock Pero De No Recuerdo Que Cuando Instalen Con Wario Ustedes Ya Van A Poder Ver Ese Con Recuerden Que Es En Los Ejemplos De Estas Tarjetas Y Marios Y Un Bajo OPW Ahora ¿Dónde Están Esos Ejemplos Ahí De No Lo Puse En pantalla Para Que Tienen la mano Omar Alejandro Tiene La Mano Levantado Me Pregunta Ramsés Cuando Inicio El Cog Water Automáticamente Me Agrega Este Encabezado Include Pero El De Los Ejemplos Include Que Tiene Diferencia Pues No Hay Mucha Diferencia Dependiendo De La Versión De Code War A Si Será Diferente En Este Caso No Creo Que Ser Diferente Simplemente La Persona Que Diseñó Los Ejemplos Hizo Su propio Encabezado Porque No Existía Y Así Lo Dejó En Ejemplos Y Después Los Que Administran La Paleta De Code War Ya Crearon Es Más Utilizaron El Mismo Hader Pero Ellos Lo Hicieron Pero Estoy Seguro Que Si Los Comparas Es Prácticamente El Hader Me Dicen Oye Disculpen ¿Code War 2.8 Special Edition CCC Sí CCC 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 Bueno Pues Bueno Ay Me voy a Tantando a las 3 Apenitas A por Resulta la pregunta ¿Dónde y cuándo podemos descargar Estas Agregaciones De las Sesiones? Perdón Es que Restructué Mi Pregunta Está Está ¿Dónde Los Repositorios Primero Bueno Para Repositorio Se Les voy a Enviar Por Voy a Poner Un Repositorio Si Se Crean Va Ser Un Archivo Sí Y Ahí Lo Van A Poder Yo Me Escucho Bien En Díganme Si Me Escuchen Ustedes Espero En un Momento Más Les voy a Entiar La Liga En La Sesión Pasada Tuve Algunos Problemas Porque El Grupo Ya Llegó Al Límite De Tamaño Entonces Ya No Podía Subir Los Archivos Y Estaba Quebrándome La Cabeza Tratando De Bajar La Calidad De Los Archivos Pero Creo Que Mejor Los Voy A Poner En Repositorio Dos Archivos Distintos Uno De Audio Y Uno Del Video Entonces Ahí Ustedes Busquen Algún Lo que Pase Que Los Dos Son Para Windows Media Play Y Y No Pues Corren Los En Tiempo Bajen Otro Que Pueda Correr Esos Archivos Y No Lo Corren En Uno Y Otro En Otro Así Es Como Se Bajan Las Csiones En My The Live Bueno Pues Chicos Muchísimas Gracias Tuvimos Muy Buenas Asistencias Esperemos Que Les Haya Gustado Este Entrenamiento Los Francisco Y Todos También Les Agradezco Los Chicos De Conti Que Nos Están Ayudando José Luis Carlos Y Francisco Que Están Aquí Entonces Pues Esto Es Todo Por Hoy Y Pues Si Tienen Dudas Acuérdense Que Por Medio Del Foro Pueden Hacer Sus Preguntas Y También Están Ustedes Tienen La Respuesta Pueden Responder Ahí Porque Acuérdense Que Va Haber Un Premio Para Las Respuestas De Los Hasta Yo Si Me Vivo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les estaba Platicando a Damaris Que Bueno Todas las preguntas Pueden hacerlas a través Del blog Sin problemas De hecho me he dado cuenta que ya por ahí hay mucha gente participando activamente preguntando y contestando las respuestas de otros, eso es una iniciativa excelente que de hecho, les voy platicando ahorita vamos a de alguna forma integrar en el concurso el hecho de que premios para los que contesten adecuadamente las preguntas de los demás compañeros entonces, entre más contesten y correctamente pueden cada pregunta que contesten es un cualito para una rifa práctica así es que telas buenas no vamos a rifar un micro o un TH o no si se los avisé en el primer correo de información que les había publicado para los que no estaban conscientes de ello que no se puedan o no leen los correos ya se van enterando y platiquen con sus compañeros entonces los motivamos ampliamente a que estén participando también cuando voy a subir la presentación de hoy voy a tratar de trabajar ahorita nada más necesito checar porque como estamos en la red interna no sé si ellos lo puedan ver en nuestro repositorio según yo está subido en el servidor pero el lunes nos vamos a mandar un correo de un sitio donde pongo ya creo que es todo bueno pues más preguntas que viene al blog síganlas contézcanlas pregúntenlas por el momento yo voy a la cabeza de estatus bueno que estén muy bien hasta luego gracias bye bye chau